Muchos se preguntan por qué los bares están llenos. ¿Antes no era así? ¿No debe haber una crisis tan grande si los restaurantes están llenos y los hoteles están a petar? Todo eso es cierto, pero no responde a que no estemos en crisis. La crisis es un concepto emocional. La pérdida de poder adquisitivo es un aspecto técnico. De ahí que muchos consideren que la crisis, pues ya pasó, que afectaba más a otras generaciones, que ahora no afecta por qué los bares están llenos. Lo están ahora y antes no, porque antes la gente invertía en vivienda, en un vehículo para ir a trabajar, en un fondo, en un plan de ahorro o en lo que fuera. El resto que les quedaba no les permitía llenar los bares. Ahora hay más liquidez para gastar, porque ante la imposibilidad de comprar una vivienda, invertir o ahorrar, la decisión es gastar, llenar los bares, viajar o ir a festivales. Es una decisión, es una obviedad. Que estén los bares llenos no quiere decir que no estemos en crisis, sino todo lo contrario. Tal vez, piénsalo, observa los próximos meses, si el conflicto escala en Oriente Medio, ¿cómo están los bares? Porque si siguen llenos, tal vez, es que se está estrechando la clase media. Los mercados financieros se enfrentarán a la nueva semana, que empieza mañana preocupados por la geopolítica, con mucho en juego sobre si el ataque sin precedentes de Irán a Israel durante el fin de semana desencadena en rondas de represalias por parte de Israel. Con los inversores ya inquietos por la inflación persistente y la perspectiva de tasas de interés altas por más tiempo, la escalada de la crisis en el Medio Oriente está configurada para inyectar nueva volatilidad cuando se reanude el comercio. Cuando jamás atacó Israel en octubre, el mayor temor para muchos participantes del mercado era que Irán finalmente entrase o fuese arrastrado al combate. Y ahora, a medida que el conflicto parece que se amplía, muchos dicen que el petróleo podría superar los 100 dólares por barril y esperan, por lo tanto, una fuga hacia los bonos del tesoro en Estados Unidos, el oro, el dólar, junto con más pérdidas en el mercado de valores. Los inversores ahora evaluarán el riesgo en un ciclo de ataques y contraataques si se produce, con muchos mirando el petróleo como guía sobre cómo responder a todo ello. El crudo Brent ya ha subido casi un 20% este año y se negocia por encima de los 90 dólares por barril. Mientras que el conflicto en Oriente Medio pues aún no ha tenido ningún impacto en la producción, pues los ataques de los UTIs, respaldados por Irán en el Mar Rojo, han ido interrumpiendo el envío de vez en cuando. Los comerciantes temen principalmente que un conflicto ampliado pues puede interrumpir los envíos de los petroleros desde el Golfo Pérsico a través del Estrecho de Hormuz. Un pico, por cierto, en los nervios, que aún puede ser moderado por la declaración de Irán que hizo de que el asunto puede considerarse concluido y un informe que indica que el presidente Joe Biden le dijo al primer ministro Israel, Benjamín Netanyahu, que los Estados Unidos no apoyarían un contraataque israelí contra Irán. Aquí todo el mundo está a la que salta o a un compás de espera. Bitcoin además ofreció una visión temprana del sentimiento del mercado. Por cierto, el token de Bitcoin se hundió casi un 9% tras los ataques de ayer, del sábado, solo para recuperarse durante todo el día de hoy y cotizar ahora por encima los 64.000 dólares. Y los mercados de valores en Israel, Árabe Saudita y Catar registraron pérdidas modestas bajo volúmenes de negociación muy reducidos, eso sí. Y las preocupaciones sobre la agitación en la región también se han filtrado ahora ya a mercados globales. El SP500 está saliendo de su mayor caída semanal desde octubre debido a la inflación más alta de lo esperado y los decepcionantes resultados de las entidades bancarias. Bien, en el mercado de bonos, los comerciantes evaluarán el riesgo de que las facturas de energía más caras van a agregar temores inflacionarios que ya son existentes, mientras que los bonos del Tesoro tienden a beneficiarse en estos tiempos de incertidumbre. La amenaza de tasas de interés altas va a limitar según qué movimientos. Y eso es hasta ahora, porque de momento no sabemos nada sobre los futuros y acciones de bonos en Estados Unidos, que abrirá a las 6 de la tarde dentro de unas horas en Nueva York. Y además, mientras tanto, sabemos que el oro se tambalea, aunque ha estado al alza ganando un 13% durante todo este año, llegando a los 2.400 dólares la onza, los inversores también han estado buscando la estabilidad del dólar estadounidense, cada uno invierte donde quiere, un índice de la moneda que subió un 1,3% la semana pasada y tuvo el mejor desempeño desde el 2022. Y lo bueno, entre comillas, es que Irán advirtió sobre el ataque con bastante antelación. Escuché a Baños, a Cocho, ayer por la noche, en el directo de Gisbert, y dicen que se hizo de manera para minimizar bajas. Y es que Irán está tratando de desactivar esto y también lo está haciendo Estados Unidos, cada uno por su lado. La clave es cuál será la respuesta de Israel y luego la respuesta de Irán, si es que Israel responde, si Israel realiza un ataque de desescalada y luego los iraníes realizan un ataque aún más de desescalada, pues a ver cómo termina todo eso. La guerra de Israel contra Hamas está al borde de explotar en un conflicto más amplio. Estamos ahí, no lo sabemos del todo. Después de que Irán, como hemos sabido, respondiera durante la pasada noche a ese supuesto ataque de Israel a principios de este mes contra el edificio consular iraní en Siria, que mató a 12 personas, incluido el general de alto rango, un general de alto rango de la Guardia, que una vez comandó la propia fuerza expedicionaria de los Quds allí. Las preocupaciones en Medio Oriente se intensifican ahora después del ataque de esos 300 misiles balísticos y drones contra Israel. No sé exactamente. Bueno, dice Hagari que fueron 170 drones y 30 misiles de crucero y que ninguno de los cuales entró en territorio israelí, agregando además que se dispararon 110 misiles balísticos y pocos de ellos alcanzaron Israel. Eso es lo que sabemos de momento, lo que se ha sabido, y que el presidente de Estados Unidos el viernes anticipó ya el ataque iraní contra Israel, lo calificó como probabilidad de más pronto que tarde, acordaros que eso lo dijo, y advirtió a Teherán que no procediera. Israel no se atribuyó la responsabilidad del ataque aéreo del 1 de abril, pero el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Hamenei, dijo que Israel debe ser castigado y será, eso es lo que dijo, por una operación que él consideraba el equivalente a un ataque en suelo iraní. Esa es la situación. Dice, ¿pero cuál es el estado actual a estas horas? Pues que el ministro de Relaciones Exteriores de Israel ha amenazado con que las fuerzas de su país atacarían directamente a Irán si la República Islámica lanzaba un ataque desde su territorio contra Israel. La diplomacia. Los comentarios llegaron después de que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Hamenei, como os decía, reiteró una promesa de represalia contra Israel por el ataque del consulado de Damasco a principios de este mes y que además eso se replicaría si Israel respondía. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, incluso le pidió al ministro de Relaciones Exteriores de China y a otros homólogos para que pudieran usar su influencia y disuadir a Irán de atacar a Israel, pero no ha surtido efecto. Y después de los ataques, países como China y la India pidieron moderación. Rusia, Alemania, Gran Bretaña, todos. El mismo jueves ya instaban a los países del Medio Oriente a mostrar moderación. También sabemos que muchas aerolíneas, incluidas también las de la India, que en esto son importantes, pues han evitado el espacio aéreo iraní estos días. Y además hay refuerzos de tropas de Estados Unidos, aliado de Israel, que se dirigen a la región ya el propio sábado con temores de una guerra más amplia en su crecimiento. No sabemos si siguen yendo para allá, se han parado, se han dado la vuelta. El expresidente Trump de Estados Unidos dijo en una conferencia el viernes que la guerra de Israel contra Hamas en Gaza podría escalar a una guerra mundial. Dijo que el presidente Biden no sabe lo que está haciendo. Y a pesar de estar en desacuerdo con Israel durante décadas, Irán nunca atacó directamente al país. Eso es lo que sabemos. Pero durante este fin de semana, pues lo hizo. Pero exactamente, ¿qué sucede a continuación? Lo que suceda dependerá de cómo Israel elija llevar a cabo su represalia por el ataque iraní. No sé, nuestra respuesta, dijo, será mucho mayor que la acción militar de esta noche si Israel se represalia contra Irán. Eso lo dijo el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, un tal Mohamed Bagheri, a la televisión estatal, no sabemos si es propaganda o es realmente una amenaza, agregando que Teherán ya advirtió a Washington a través de Suiza, son los conductos que se utilizan, que cualquier respaldo de represalias israelí contra Irán resultaría en que bases regionales de Estados Unidos pasarían a ser objetivo militar. Si bien existe una fuerte posibilidad de que estalle un conflicto más amplio entre Irán e Israel, hay varias maneras en que esta situación podría desarrollarse ahora y no todas plantean el mismo riesgo de escalada. Según algunos expertos con los que he hablado durante el día de hoy y otros que he podido leer, pues no está claro todo esto. David Calca, que es especialista en Medio Oriente del think tank francés Fundación Jean Joguès, ha dicho esta mañana que el hecho de que ninguno de los gobiernos involucrados quiera provocar una escalada, no necesariamente protege todo esto de un estallido en una crisis a gran escala. Dice que los errores de cálculo son completamente posibles y la disuasión tiene un aspecto eminentemente psicológico. Los beligerantes, los que están en esta historia, están a merced de cualquier error, resbalón que podría causar una serie de consecuencias en cascada y eso habría que tenerlo en cuenta. Ya veremos. Ahora bien, ¿qué pasará con la economía? Independientemente de todo esto, ya tenemos un lío importante. Resulta que el comandante de la Marina de la Guardia Revolucionaria de Irán, Alireza Tansgiri, tienen nombres fáciles para pronunciar en castellano, dijo el martes que la presencia de Israel en los Emiratos se veía como una amenaza hacia Teherán y que podría cerrar el Estrecho de Hormuz si fuera necesario. Alrededor de una quinta parte del volumen del consumo total de petróleo de todo el mundo pasa diariamente por ese estrecho. Y como te decía antes, el petróleo ha saltado al precio más alto desde octubre mientras Israel se preparaba para un posible ataque de represalias de Irán, un desarrollo que amenazaba con grandes interrupciones de petróleo y de todo en la región. El referente global Brent subió como un 2,7% para superar ya los 92 dólares por barril, un nivel que solo se alcanzó por última vez durante los primeros días de esa guerra. La OPEP ha extendido 2,2 millones de barriles al día para mantener la estabilidad del mercado. Pero hay algunos analistas de Bloomberg que predicen que si el ataque de Irán resulta en una guerra algo más amplia, no mucho más, algo, los precios llegarían a los 100 dólares por barril. De momento, la preocupación inicial sobre las consecuencias económicas de esta situación mientras se deteriora en Oriente Medio todo ello se centrará en los mercados energéticos ya que la región influye de manera determinante en la producción mundial de petróleo y de gas. Sin embargo, como un factor crucial en la energía global resulta que los mercados financieros y el comercio, la tensión en Oriente Medio, todo ello alimenta el conflicto de tipo escalado en lo económico y tendrá implicaciones extensas no solo para esa región sino también para toda la economía global. Ya casi da igual lo que pase. Por ejemplo, se espera que el conflicto ahora incremente la inflación global introduciendo de nuevo incertidumbre y desafíos a la agenda de recortes de tasas de interés en la Reserva Federal, en Estados Unidos, en el Banco Central Europeo, en Europa, desde el petróleo hasta los metales preciosos y desde las divisas hasta las acciones e incluso la nueva energía, prácticamente ningún sector puede ser inmune al impacto. Se puede decir que en la era de la globalización la situación en Oriente Medio ya trasciende las fronteras de los países individuales para convertirse en un desafío global. Y debe ser grave porque el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo el domingo que China insta a la comunidad internacional, especialmente a los países más influyentes, a desempeñar un papel constructivo en el mantenimiento de la paz y la estabilidad regionales. La estabilidad de la región tiene una gran importancia no solo para que todo se diga más o menos igual y el desarrollo económico sea idéntico al global, sino también para la economía china. Para empezar, la región es una fuente importante de petróleo y gas para China, con sus abundantes recursos desempeñando un papel vital en asegurar la seguridad energética de China. Pues bien, una continuación o una escalada del conflicto, ambas cosas, en Oriente Medio podría poner más presión sobre los costos de importación de energía de China, resultando en mayores costos de fabricación y potencialmente afectando su competitividad en sus exportaciones y eso nos afecta a todos. Además, en un momento en el que el entorno de comercio exterior de China ya está bajo presión de Estados Unidos y también de Europa, resulta que China, que se ha convertido en el mayor socio comercial para las naciones árabes, recuerda que el comercio entre China y Oriente Medio casi se duplicó entre el 2017 a 2022, pasando de 262.000 millones de dólares a 507.000 millones de dólares, pues en ese contexto China podría necesitar estar preparada para posibles impactos en esa tensión del Oriente Medio, sobre todo para su comercio que podría afectar a la demanda de sus productos y las dificultades logísticas para el resto del planeta. Lo que pasa es que como el principal socio comercial China, en este caso, es el principal socio comercial de más de 120 países en el mundo y con una capacidad para adaptarse que supera cualquier problema, pues en este caso el comercio exterior de bienes de China todavía mantiene una expansión importante del 5% interanual y establece nuevos récords tanto en escala como en tasa de crecimiento. Es decir, China parece estar un poquito fuera de todo esto, a pesar de todo, pero la situación en Oriente Medio plantea desafíos a su economía e impulsa probablemente que participe en una mayor presión en la cooperación internacional para que se promueva la paz y la estabilidad regionales y así salvaguardar el desarrollo económico global que a ellos también les interesa. Pero, ¿y en Europa? ¿y en España? Pues en Europa, con su ya tensa situación energética exacerbada por los cortes de los suministros de gas natural desde Rusia debido al conflicto de Ucrania, pues nos encontramos en una posición particularmente vulnerable. Los que más. El cierre del Estrecho de Ormuz no solo agravaría esta situación sino que también podría desencadenar en una crisis de nuevo económica debido al aumento de los costos de energía y este escenario que podría forzar a los países europeos a invertir de nuevo de forma significativa en la recarga de sus reservas de gas con España incluso enfrentándose a una posible crisis energética que afectaría directamente a su economía a nuestra economía y al bienestar de todos pues veremos qué tal lo adoptan pero la economía europea que es altamente dependiente de las importaciones de crudo y gas natural pues se verá directamente afectada ya casi casi pase lo que pase por cualquier interrupción en el Estrecho de Hormuz aproximadamente el 30% como te decía del petróleo mundial o un poquito menos la quinta parte y el 22% del gas natural licuado global pasan por ese estrecho un bloqueo no sólo elevaría los precios de estas materias primas sino que también pondría en jaque la estabilidad de los mercados energéticos ya sabemos lo que pasa cuando sucede eso para España el impacto sería doblemente severo ya que nuestro país podría enfrentarse a aumento de los precios del gas y de los insumos básicos que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos hasta sectores clave como el transporte el turismo la industria la generación de energía en respuesta a esos cierres del Estrecho de Hormuz Europa tendría que acelerar su transición hacia energías renovables y o por lo menos era la excusa y podría necesitar incrementar las inversiones en infraestructuras alternativas como oleoductos gaseoductos y cosas que no dependan de esa ruta crítica y ya sabemos qué significa eso más impuestos más discurso y más decrecimiento básicamente porque estas medidas no compensarían completamente la pérdida de acceso a los recursos energéticos del Golfo Pérsico ni mucho menos a corto plazo haciendo que el continente vuelva a ser más susceptible que nadie a choques externos siempre nos pasa no tenemos nada más el cierre del Estrecho de Hormuz no sólo representaría un desafío económico y energético para Europa y España por ejemplo sino que también plantea un riesgo para la estabilidad geopolítica de la propia Europa en un contexto donde las tensiones entre Irán Estados Unidos así como otros actores regionales podrían escalar rápidamente Europa no está preparada para actuar y mitigar cualquier impacto negativo sólo para dar discursos desde el Parlamento Europeo o la Comisión Europea pero lo dramático es lo que viene el empobrecimiento de Europa independientemente de lo que pase o acelerado por lo que pase un empobrecimiento que se cimentó en la inflación en la emisión de deuda y en la idea de que la alta política podía imponer a las economías locales decisiones fuera de toda lógica en materia de sostenibilidad y progreso por lo menos como ellos lo venden y es que el empobrecimiento de un país es un proceso lento o sea nada de lo que pasó esta noche pasada va a ser inmediato es un suceso económico que se traduce en múltiples efectos pero no lo percibes hasta que ya es demasiado tarde para evitarlo sólo puedes intentar volver a crecer pero desde abajo es algo que estrecha a la clase media y la va convirtiendo en una especie de micro burguesía low cost una micro burguesía que se siente clase media pero que si se le rompen las gafas entra en crisis absoluta pueden ir de viaje a París en avión cenar en un buen restaurante no perderse ningún estreno y estar abonado a una plataforma digital de deportes en línea pero si su nevera falla la familia entra en crisis eso es el estrechamiento de la clase media que provocan estas situaciones muchos se preguntan por qué los bares están llenos antes no era así no debe haber una crisis tan grande si los restaurantes están llenos y los hoteles están a petar todo eso es cierto pero no responde a que no estemos en crisis la crisis es un concepto emocional la pérdida de poder adquisitivo es un aspecto técnico de ahí que muchos consideren que la crisis pues ya pasó que afectaba más a otras generaciones que ahora que ahora no afecta porque los bares están llenos lo están ahora y antes no porque antes la gente invertía en vivienda en un vehículo para ir a trabajar en un fondo en un plan de ahorro o en lo que fuera el resto que les quedaba no les permitía llenar los bares ahora hay más liquidez para gastar porque ante la imposibilidad de comprar una vivienda invertir o ahorrar la decisión es gastar llenar los bares viajar o ir a festivales es una decisión es una obviedad que estén los bares llenos no quiere decir que no estemos en crisis sino todo lo contrario tal vez piénsalo observa los próximos meses si el conflicto escala en Oriente Medio como están los bares porque si siguen llenos tal vez es que se está estrechando la clase media seguimos chau 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 chau